hola hola gente miren un vídeo que estoy jugando estoy jugando Vice City y ya estoy manejando el carro y vean como la chica me sigue pues aquí vamos estamos en el juego y ya estamos en el juego es acá es acá se ve que la traigo loca la chica yahoo eh no acá este tipo de mis qué qué Se trata de buscarlo ¿Qué pasa si? Oye, la bienvenida ¿Vale? ¿A que viene? Ya, la bienvenida Va a ver la bienvenida y trabajando para'ma y es para la vida de mi niño y con el otro eso es lo que es todo quiero decir yo creo que a mi hijas los chicos ¿qué energía de clamp-trap? ¿qué además de uno que su hijo en una escuela de un nombre como el tomate con un trozo o un matrices como unramería o una o un marido o un marido ¿qué dice? ¿qué dice? a la elección ¿qué dice? ¿qué dice? y eso es lo que somos y yo me he llegado a ti la gente yo me he llegado a ti la gente y de repente nos vemos en un próximo video chao chao